Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. No abran la puerta. Ese timbre que suena son los enviados de la dictadura, que andan de casa en casa pidiendo firmas para darle un barniz de popularidad a la pretensión de reinstalar la cadena perpetua en Nicaragua. ¿Saben? Creo que no deberían apurarse a dar su firma. ¿Qué ganan con eso? Los empleados públicos por lo menos se aseguran una quincena más de salario. ¿Pero ustedes van a dar el garabato gratis? Mínimo, mínimo, creo que deberían de pedir a cambio de su firma una licuadora. Gracias Camila. Pero claro, estarían vendiendo su alma muy barata. Además, todos sabemos que esa ley es una farsa, diseñada para intimidar a la oposición y aplicársela selectivamente a los activistas azul y blanco. ¿Y saben cómo sé que esa ley es una farsa? Pues, porque ya hay una encuesta de Murillo y Rosario, perdón, quise decir de M y R, con los resultados diseñados de acuerdo a los deseos de sus clientes. El 90% está de acuerdo, el 10% está rechazando esta propuesta de cadena perpetua. Algún día escribiré chistes tan buenos como los de Don Raúl Obregón. Y espero que me los paguen tan bien como pagan sus encuestas. Los que saben de la propuesta, el 91.8% la aprueba y los que no saben, el 86.1% la aprueba. Al final del día, ¿qué valor puede tener la cadena perpetua en un país donde se reparten indultos como si fueran caramelos? Más que promulgar engañosamente nuevas leyes, el gobierno debería aplicar a cabalidad las que ya existen. Pero claro, no es un gobierno, es una dictadura y es la primera en romper las leyes y evadir a la justicia. Por eso, cuando los pide firma lleguen a su casa, recuerde que puede recibirlos citando a esta señora. No quiero hacer ni verga de ustedes, yo voy a la verga. Y no contentos con inventar el regreso de la cadena perpetua, en la Asamblea Nacional hicieron esto. Entre las iniciativas presentadas en la sesión de este 22 de septiembre está la propuesta de ley de regulación de agentes extranjeros. Sí, ahora quieren inventar una figura de agente extranjero. ¿Se referirán quizás a Paul Ockist, el gringo que da la cara por la dictadura ante todo el mundo? ¿O a Mauricio Funes, el expresidente prófugo de El Salvador, que ahora tiene la ciudadanía nica? ¿O a Mohamed Lastar, sobrino de Muammar el Kadhafi, diputado del Parlasén y embajador de Nicaragua ante Kuwait y Egipto? No, no se refiere a ninguno de ellos, sino todo lo contrario. ¿Qué regulará a las personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y que utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven e injerencia en los asuntos internos del país? ¡Ya sé! Eso quiere decir que van a penalizar al ejército de Nicaragua por recibir ayuda del ejército de Estados Unidos para implementar la tan cacareada estrategia del muro de contención ante el narcotráfico. No, tampoco eso. En realidad, el comandante y la compañera quieren criminalizar una dinámica de donaciones a los organismos de la sociedad civil. Estos son procedimientos muy comunes que se utilizan en todos los países del mundo e incluso ellos mismos los aplican. El objetivo final es intimidar a los que ven como sus enemigos políticos. Pero si nos vamos a ceñir por la letra estricta de la ley, Daniel Ortega es el agente extranjero vanguardia de Nicaragua. Para muestra, un botón. O dos. O tres. En los últimos años, el comandante ha recibido al menos 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que terminaron en sus negocios privados, mientras implementaba una versión nica del chavismo. Y no se sorprendan, eso de ser agente extranjero es maña vieja. En los años 90, el comandante recibía una mesada cortesía del dictador libio Muammar el Kadhafi para poder mantenerse después de haber perdido el poder ante Violeta Barrios de Chamorro. Claro. Y al mismo tiempo, gobernaba desde abajo, impulsando a Sonada en contra del gobierno. El mismo Ortega compartió esa información en una entrevista brindada al periodista Fabián Medina. Pueden leerla en su libro, Secretos de Confesión. Si alguna vez se preguntaron cómo hacían el comandante y la compañera para mantener a esa familia tan numerosa, pues ya no se lo preguntan más. ¿Y se acuerdan de Mohamed Lastar? Que no se diga que el comandante no es agradecido. En 1986, durante su primer round como presidente, Ortega realizó una visita oficial a la República Popular Democrática de Corea. Claro. Ahora sabemos que no es república, no es popular, ni democrática. Pero nada de eso le importaba al comandante, que encontró en el amado líder Kim Il-sung un modelo a seguir. Miren cómo admira a la orquesta militar. Nada como un grupo de hombres de verde que siguen los movimientos de tu batuta. ¿Verdad, General Avilés? Sí, yo pienso lo mismo. No, en realidad no sé coreano. Y el video no tiene traducción. Pero no es difícil imaginarse lo que dicen, o lo que piensa el comandante. Algún día, algún día, yo también tendré un ejército de empleados públicos, solo para mí. Y de ahí, la Rosario mandó la foto de mi pasaporte. Está lindo el carro, pero no tiene un modelo blindado. Amado líder. Qué bonito mandar solo, para qué nueve comandantes. Amado líder, cuando sea grande, quiero ser como usted. Qué espectáculo, qué dinamismo, qué coordinación. ¿A qué me recuerda todo esto? Los jóvenes seleccionados para bailar en la tarima tienen solo cuatro movimientos básicos. El brinquito en el mismo lugar. El puño en alto. El abrazo de lado a lado. Y fiebre de sábado por la noche. Ni siquiera van al unísono. Necesitan un mejor coreógrafo que Fidel Moreno. Sí, pues, creo que los muchachos todavía no le llegan a los de Corea del Norte. Hay que esforzarse más. Les quiten esas becas de la J.S., ¿eh? Vení, chiquita. Suélteme, viejo. No querés conocer Nicaragua. Ortega ha tenido bastante éxito tratando de replicar el modelo de Corea del Norte de Nicaragua, excepto por un punto crucial. En todo este video, ¿han visto a la esposa del amado líder? No. ¿Pero han visto a la compañera Rosario? Vaya que sí. Y así llegamos al momento cumbre de la visita. Daniel Ortega va a sembrar un árbol que representa la amistad entre los pueblos. Hasta la placa oficial ya estaba preparada. Pero los coreanos no contaban con la iniciativa de la compañera Rosario. Los funcionarios se asustaron porque la compañera andaba a su propia pala. La llevó desde Nicaragua. Pero Rosario Murillo también encontró inspiración en Corea del Norte. Ahora ya sabemos de dónde le vino la idea de masacrar canciones populares. La Nicaragua de hoy se parece mucho a Corea del Norte. La Nicaragua de hoy se parece mucho a Corea del Norte. Pero el comandante Ortega no descansará hasta que lo recluten como agente extranjero de Vladimir Putin. Aunque parece que Donald Trump se le adelantó. Las muchachas querían hablar, doctor. Para finalizar, un grupo de trabajadores y directivos del PLC interpretaron escenas de la Guerra de las Galaxias en la sede del partido. No está la presidenta, ¿no ha venido? Sí, pero el presidente tampoco. No, esas no son escenas de la Guerra de las Galaxias. Las trabajadoras están reclamando por sus salarios atrasados. Y usted dio orden de no firmar cheques. No firmar cheques. Qué lástima que esa orden no la dio años atrás a su carnal Bayron Jerez. Pero, ¿por qué los liberales no están pagando su planilla? Porque hay una pandemia. No, que hay una pandemia. Hay una pandemia, no te diste cuenta, que es peor que la guerra del 2018. Creo que a María Fernanda se le olvidó cómo nos quería hacer creer que ella anduvo en los tranques. Le piden guasriales a Porras o el Franco Barro. Que le pague. ¿Gustavo Porras? Yo siempre sospeché que el FSLN y el PLC eran la misma cosa, pero esto es demasiado. Para el niño que no se trabaja, es nuestra materia que se trabaja. Solo hay una solución para este problema de liquidez. Búsquenle un Gaddafi al doctor alemán. Buenas noches. Buenas noches.